Becky G demuestra que las chaparritas tienen carácter al protagonizar una fuerte discusión con Thalía en pleno show. ¿Por qué fue el pleito? Quédate, porque aquí te lo desmenuzamos. Recientemente se ha vuelto viral un video que muestra a la cantante Becky G y a Thalía en medio de una acalorada discusión durante un descanso comercial en los Latin American Music Awards. En el video se observa cómo Becky levanta la mano con una expresión seria y enojada y le dirige palabras a Thalía mientras Carlos Ponce estaba en medio con una cara como queriendo decir ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Pero qué desencadenó la pelea? Se dice que Thalía se molestó por el vestido de Alejandra Espinosa por ser muy parecido al suyo. Esta situación provocó la furia de Becky G quien no dudó en defender a su compañera llegando incluso a enfrentarse con la mexicana y voltear los ojos. Testigos del incidente afirman que Thalía estaba tan enfadada que reprendió a Alejandra Espinosa pidiéndole que se cambiara durante el corte comercial lo que desató la pelea. Thalía empeoró la situación al colocar sus manos detrás de ella y mirar a Becky G por arriba como si se tratara de un insecto y le dijo disculpa. Fue entonces cuando el presentador y actor Carlos Ponce intervino para poner fin a la discusión. Pero el rollo no se acaba aquí. Espérate que aquí te traigo más. Después del altercado Thalía publicó en su cuenta de Instagram una foto en la que recortó por completo a Alejandra Espinosa y también eliminó una parte de Becky G, insinuando que su disgusto realmente fue por el vestido. Los usuarios comentaron que dejara de comportarse como un adolescente, escribiendo que cómo era posible que una mujer de 52 años se viera envuelta en peleas tan inmaduras por un vestido. Alejandra Espinosa ni siquiera publicó el vestido de la discordia en redes y ni qué decir de Becky G. No subió ni una foto al lado de Thalía a pesar de haber salido en varias postales con la intérprete de amor a la mexicana. Sin embargo, esta no es la primera vez que Thalía se lanza con todo contra alguien que intenta opacarla en el escenario. ¿No me creen? Solo pregunten a Paulina Rubio. La chica dorada tuvo sus jalones de greñas con la Thalía durante un concierto de timbiriche hace años. En medio del forcejeo, Thalía terminó golpeándose a sí misma con el micrófono en la boca. Esto enfureció a la cantante, quien agarró la coleta la de Hada de Paulina, para cambiársela de lugar mientras se peleaban. Mientras las cantantes se daban como pera de boxeo en el escenario, la mitad del público coreaba el nombre de una y la otra, mitad gritaba por la otra. Como si estuvieran viendo una pelea de lucha libre mexicana. Lo cierto es que después de este episodio, las cantantes se hicieron amigas con el paso de los años y se convirtieron en grandes estrellas de la música. Ahora, con esta nueva pelea, Thalía está siendo criticada mientras que Becky G es aplaudida por defender a Alejandra a pesar de no ser amigas. ¿Cuál es tu opinión sobre la reacción de Thalía en esta situación? ¿Crees que hay algún otro detalle importante que pueda ayudarnos a entender mejor su reacción? No olvides seguirnos en el canal para más contenido interesante y en nuestras demás plataformas sociales. Te dejo un video interesante a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!